Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, Te presento Señor, mi amistad, con amor te presento Señor, Para hacer mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, Contemplando tu lámpara, te presento Señor, mi esperanza, Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar, Con mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de mis lágrimas, Te presento Señor, mi dolor, te presento Señor, mi oración, Ofertorio de amor, el bravo enterrado y ascló, La espiga oblación, la semilla redención, Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, Te presento Señor, mi amistad, Con amor te presento Señor, para hacer mi manjar, La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, Te presento con amor,